Además de ser considerada la más importante poetisa mexicana del siglo XX, Rosario Castellanos fue una de las primeras mujeres en tener acceso a la educación superior. Buena parte de sus obras se enfocaron a la defensa de los derechos de las mujeres, lo que le ha valido, además, ser reconocida como un símbolo del feminismo latinoamericano. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, pero siendo muy pequeña fue llevada a Comitán, Chiapas, donde pasó su niñez y adolescencia. Esta emblemática región marcó poderosamente su atmósfera, patriotismo y amor a las culturas originarias, que más tarde reflejó en su estilo y obras. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conoció a Jaime Sabines y a Augusto Monterroso. Además de literata, fue catedrática, diplomática, promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista y colaboradora en el periódico Excelsior. En 1971, el presidente Luis Echeverría la nombró embajadora de México en Israel, lugar donde cuatro años más tarde murió a causa de una descarga eléctrica provocada por una lámpara, en lo que fue un accidente doméstico. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México desde el 9 de agosto de 1974. Con información de Susana Cerezo, Notimex.